El Club Deportivo Samaniego FS nuevamente debuta en la Liga Nacional Betplay de Fútbol de Salón. El pasado viernes 1 de julio se hizo la presentación oficial del equipo. El Club Deportivo FS está preparado para estos compromisos de alto rendimiento y de talla nacional. El técnico Carlos Toscano será el encargado de preparar y dirigir al equipo en todos los partidos que se juegan de ida y vuelta. Mi nombre es Carlos Toscano, director técnico del equipo Samaniego FS que va a afrontar el torneo de la Liga del Play. De verdad complacido con la directiva, finalmente con Dios, con la directiva, con estos muchachos por esta tarea como es la pretemporada que estamos haciendo. Entrenando tres veces al día a las 6 de la mañana, 11 y media gimnasio y a las 8 de la noche preparándolo de la mejor manera. De verdad que es muy bonito todo, bien organizado para homenajear a estos muchachos y hacerlos conocer. Todavía falta un jugador que viene en viaje, que viene de la ciudad de Tunja. Es el único que hace falta para completar la nómina y tener ya el equipo listo para afrontar el torneo. Es una nómina humilde, con jugadores del patio que venían de Huayco, Samaniego que lo tenía yo. Y con algunos jugadores de Samaniego FS y algunos refuerzos que han venido de Pereira y ahorita este que viene de Tunja. Yo creo que estamos de la mejor manera, todavía falta mínimo un 30%. Esta semana vamos a hacer el partido amistoso, partido amistoso para poder afrontar completamente el torneo y corregir errores. Un saludito muy cordial para toda la población de Samaniego, en especial para todos los amantes del fútbol de salón aquí en el municipio. Nos encontramos en el Coliseo Municipal, en un cuadrangular donde es el lanzamiento oficial de la nómina oficial que integrará a Samaniego FS en la participación de la Liga Verplay, del fútbol de salón profesional. Contamos con la presencia de Providencia, de Sotomayor y dos equipos de Samaniego, en el cual Samaniego FS pertenece a los equipos profesionales que hacen parte de la Liga Verplay de Colombia. El primer partido se va a llevar a cabo el 16 de julio en este recinto deportivo del municipio donde será el debut nuevamente de Samaniego FS en la Liga Verplay de Colombia. Y la invitación muy cordial para todo el municipio de Samaniego, toda la población de Samaniego, se den cita en el Coliseo Municipal y venga a apoyar a nuestros deportistas samanieguenses, a nuestro equipo profesional Samaniego FS, quien estará participando en la Liga Verplay de Nariño. Pero también sin antes agradecerles a todas las directivas, todos los organizadores, todos los fundadores que hicieron parte de este proyecto deportivo, como lo es el doctor Barco, don Alonso, José González, José Zambrano, quienes poco a poco han ido formando mediante los entrenamientos a estos jóvenes talentos de nuestro municipio. José Zambrano, presidente del club, habla acerca del trabajo que se viene realizando dentro de la organización y a la vez agradece el apoyo recibido por parte del municipio. Mi nombre es José Zambrano, soy el presidente del club deportivo Samaniego FS. En este momento estamos encargados de la organización del cuadrangular de presentación del club. Nuevamente Samaniego participa en la Liga Nacional Verplay, gracias al esfuerzo de los patrocinadores de la Junta Directiva y también al apoyo de la Alcaldía Municipal. Ya se vienen las fechas del equipo profesional acá en nuestro territorio. Comenzamos jugando en Buga el 9 de julio y volvemos acá a jugar el 15 de julio contra antioqueños. Son partidos a nivel nacional, vamos a jugar contra también Esmeraldas de Musso en Boyacá. Vamos para Huila, jugamos contra dos equipos huilenses que es Real Opita y también la Ribera Huila, que se han armado muy bien para este caso y nosotros esperamos dar la talla a este evento y por qué no clasificar a las siguientes rondas. ¡Gracias!